La Recta Final La publicidad Para que nos enseñe más o menos Qué hay con las campañas políticas Qué deberíamos tomar en cuenta para decir que una campaña Puede ser exitosa O completa Como publicista creo que el primer error que hay En las campañas políticas es que Parece ser que el que más imprime Más gana votantes a veces En este caso yo creo que es importante Que concientizar a la población De la universidad Que hay de evaluar A las personas Sino que se guían por la imagen Nosotros los publicistas A lo mejor estoy poniendo una salva en el cuello pero no me importa Nosotros los publicistas tenemos el trabajo De engrandecer las imágenes De ser íconos Entonces Muchos de ellos el pueblo se va por Lamentablemente digo se va por lo que orilla Y no todo lo que orilla es oro Creo que el caso Más sonado de esto es del Presidente Fox El presidente Fox tuvo una estupenda Campaña política Hablando de Hablando como publicista La imagen que se le dio fue de fuerza Pero la pregunta es ¿Dónde estaba la fuerza A la hora de A la hora de Gobernar el país? Y bueno El caso de De Calderón Y hablo de ellos no porque Serán panistas Yo no tengo ninguna actitud Ni derecha ni izquierda Hablo de ellos porque Son los que fueron los últimos Dos presidentes En el caso de Salinas Pues su manejo mediático Para que la verdad Que también Puedo hablar de un prista El manejo mediático Fue bastante fuerte No sé si todos Recuerdan por ejemplo Al famoso Chupacabras Y como se manejó La información En ese tiempo Para de alguna manera Desviar la información Esto nosotros Como comunicó Lo llamamos Terapia de choque Y bueno Yo creo que lo que Se tiene que hacer Es una evaluación Concreta y directa De las acciones Que proponen Y a la hora De que Ellos los proponen Bueno Ya cuando son presidentes Y se eligen gobernantes Bueno ¿Dónde están esas acciones? Al haberlo escuchado Por ahí los comentarios De que Hay que ser Hay que reclamar De alguna manera No de una manera negativa Yo creo que Hay que ser una revolución En este país Pero no una revolución De manos Sino de ideas En el sentido De que debemos De ser Más proactivos Que reactivos Estamos esperando A que Yo le llamaría Que no estamos esperando A políticos Estamos esperando A mesías Es decir Alguien que llegue Y abra el mar Nosotros tenemos Que ayudar A un político Ser proactivos Para que se elabore Su cometido Y creo que Ese es el mayor problema Al que enfrenta México Que Decía un maestro La sociedad Ahora sí que Disculpen Pero la sociedad Que tiene El poder Ideológico Es los universitarios Bueno Pues que están haciendo Los universitarios De cuasajual Y el mundo Para cambiar La situación Si los que tienen El poder De accesar Esa información No accesan Los demás ¿Qué se puede esperar De los demás? Y tú como publicista ¿Qué imprimirías De nuevo O de novedoso A una campaña Política Para lograr Que las personas Tal vez se fijen más O que tomen más Encuentros O que damos Otras cosas Que no hemos visto? Bueno en ese sentido Yo puedo imprimir Mil cosas Yo puedo Como publicista Puedo Prometer Que muevo La montaña Si quiero Pero ¿Qué capacidad Tiene el político De hacerlo? Yo creo que Lo que hace falta En ese país No son más publicistas Porque publicistas Si hay Yo creo que Los que son En mi carrera Tenemos una Una división Que se llama Organizaciones Yo me especialicé En ella Y yo creo que Esa es una muy buena Carrera Porque ellos Determinan Lo que un político Puede Y no puede Debe Y no debe hacer Entonces Este La pregunta es ¿Tenemos políticos? ¿O tenemos líderes Mediáticos? Esa es la pregunta Podemos imprimir Mil cosas Podemos imprimir Que van a volar Si quieren Pero vuelan Bueno y pues ¿Qué sería Tu opinión En cuanto a las Campañas políticas? ¿Cómo las ves Actualmente Que se están dando Por ejemplo En veracruz? Que es una pregunta Obrigada Pues cuando me venía En la carretera Vi uno No recuerdo Si fue Yunes Que decía Aunque me arranquen Lo volvemos a poner Algo así decía Y bueno Me parecía chistoso Porque bueno A ese se me hizo Un gasto de papel Pero creo que Los políticos Número uno Creo que los partidos Políticos Número uno Quieren meter Gente joven Y eso es bueno Y quieren Llamar a la juventud Eso es lo que se me hizo Muy bueno Desde Los políticos Ahora No vayan a dejarlos Chuflando en la loma Ya que están llamando Jóvenes Bueno Diríjanos Hacia un buen lugar No vayan a hacer De que ya que ganamos Como dijeron Con el reggaetón Nadie Ningún político Usaba reggaetón Cuando vieron Que el reggaetón Pegaba Lo usaron Y le prometieron A los reggaeton Y luego Los reggaetonos Dijeron Nosotros Nomás nos usaron Pero no nos dieron Nada Entonces Una vez que los Encausas Que los diriges Bueno Pues no los dirás Chifrando en la loma Cumple Y sobre todo Porque para muchos Es la primera vez Que se meten En realidad En el político Que los dejen Como quizás allá Exacto Estoy viviendo grupos Como Juventud Dinámica Y otros grupos Del Brie Del Parc Se me hace muy bueno Se me hace excelente Pero pues no se olviden A la hora De que ya les dieron el poder Bueno Es hora de cumplir Y sobre todo No darles solamente Diversión Tal vez Enfocarlos un poquito más De una forma Es motivarlos A los estudios O algo así Que no se queden En lo mismo Yo diría Hasta rescatarlos Porque Porque Pónganos a trabajar Los jóvenes Los jóvenes Que ahorita están En pedidos En el alcoholismo Yo no estoy hablando De cosas que me dijeron Yo necesito pasar Nada más un día En el malecón Para ver la cantidad De personas Que están tomando Entonces yo diría Esa gente no es que Se afloja Es que necesita trabajar Entonces yo les diría Si les dan trabajo Si les dan actividad Yo estoy seguro Que pueden llegar En el gano Pues sí Eso es lo que necesitamos Ahora son los power Enfocarnos en algo Y te agradezco mucho Que hayas estado Y pues a ver si llegamos Al final de este programa Especial acerca de las Campañas políticas Muchas gracias Y mi nombre es Tamara León Y pues esperamos Que sigan viendo Por aquí la pantalla Y pues a ver si ¿Qué es esto?